Las tiendas Oxxo siempre han dado mucho de que hablar, para bien o para mal, y en la actualidad, trabajar en un Oxxo se tiene como algo de lo peor, o al menos para personas que no tienen estudios, cosa con la cual no estoy muy de acuerdo ya que para mi es un trabajo honesto o bueno, depende de la persona, pero en fin. Desde la aparición de los Oxxos y desde que su popularidad fue elevándose a tal grado de estar casi en cada esquina, Oxxo ha sido ojo de crítica y de polémica por muchas situaciones por las cuales ha tenido que atravesar, pero sin duda, tal y como se ha comentado anteriormente, una gran fuente de quejas se han proporcionado gracias a sus empleados, que en algunas ocasiones no han sido del todo honestos, amables, etc. Y han cometido algunas acciones que han terminado en desastres. Es por eso que en esta ocasión te traigo un top de las 4 peores cosas hechas por empleados de Oxxo y que fueron captadas en video. Empezamos con lo menos escandaloso por así decirlo, y por algo que posiblemente les ha pasado a muchos. Este acontecimiento pasó en un Oxxo de Guadalajara. Resulta que una clienta llegó rápidamente y debido a la inseguridad que existe en prácticamente todo México, decidió dejar la bicicleta adentro del local para que no se la robaran, diciendo que solo agarraría un producto, lo compraría y listo. En fin, el problema empieza aquí, cuando la administradora de ese Oxxo, la cual por cierto ni uniforme trae consigo, se niega a cobrarle por dejar la bicicleta adentro y procede a hablarle a la policía. Inclusive un joven ajeno a las personas del problema intenta solucionar las cosas, pero vaya que no lo logra. Al final la grabación termina inconclusa, pero si miras el video, rápidamente podrás notar que la supuesta encargada del Oxxo vaya que tuvo un mal día, y que posiblemente se desquitó con esa clienta. Te dejo el enlace del video en la descripción. Este siguiente acontecimiento no se sabe exactamente en qué ciudad pasó, pero resultó que en un Oxxo se reportó un asalto. Entonces, cuando los policías llegaron al lugar, empezaron a entrevistar a los cajeros del Oxxo que fue asaltado. Ya saben, preguntas de trámite, a lo que uno de los cajeros empezó a sonar muy, pero muy nervioso. Inmediatamente uno de los policías que lo entrevistaba empezó a grabar, y bueno, para no hacer tan grande el cuento, resulta que el asalto nunca ocurrió. Los mismos cajeros fueron quienes robaron el dinero y fingieron que fue un asalto. Y aunque eso no se confirma en el video, tú mismo puedes verlo, y no necesitas ser un genio para darte cuenta de que todo lo que dicen los cajeros es mentira, y que ellos mismos fueron los que robaron. Te dejo el video en la descripción. Ahora bien, el siguiente suceso es algo que tal vez ocurra muy seguido, pero bueno, en esta ocasión ocurrió con una empleada de un Oxxo, con eso es suficiente para que entre en este top. No se sabe bien el trasfondo de la historia, pero en una ocasión una clienta dejó un celular en un Oxxo para que se lo entregaran a alguien, cosa que para empezar, es una pésima idea si es que no conoces al empleado al que le dejaste encargado el celular. En fin, quizás iban a salir de viaje y ocupaban un favor de último momento. Al final, como es de esperarse, el celular nunca fue entregado. Y por motivos que también se desconocen, la persona que dejó el celular primeramente en el Oxxo se dio cuenta de que el celular nunca fue entregado, pero se dio cuenta hasta 4 días después de que dejó el celular en el Oxxo. Así que fue a reclamar, y obviamente la empleada de Oxxo se lo había quedado para ella. Lo cómico aquí es que la empleada al principio negó rotundamente que se hubiera quedado con el celular, pero gracias a la nueva tecnología, la verdadera dueña del celular, de algún modo se dio cuenta de que la empleada del Oxxo hasta fotos se estaba tomando con el celular robado. Cuando ella le dijo ese argumento, la empleada del Oxxo simplemente no supo qué decir y empezó a inventar una infinidad de cosas. El video ya sabes, te lo dejo en la descripción. En este puesto está sin duda la situación más radical y más extraña ocurría en un Oxxo. La cuestión aquí es que la persona involucrada en cuestión, por decirlo así, la protagonista de este escándalo, no era una trabajadora del Oxxo. Pero se cree que las personas involucradas detrás de esto sí eran empleados o estaban relacionadas con esta cadena. Es por eso que entra en este top. Sin duda, la mayoría recordará estos sucesos tan extremos, pero para los que no, resulta que una mujer soltó un escándalo muy, pero muy grande en redes sociales, televisión y otros medios por sus aparatosos desnudos en cadenas de supermercados y principalmente en Oxxos. Así es, y tal como lo escuchas, una chica solo porque sí se desnudaba en los Oxxos. Y bueno, obviamente todo esto fue grabado. Sin duda el mayor escándalo con referente a un Oxxo, aunque algunos piensan que más que manchar la imagen de esta cadena, este acontecimiento le dio aún más publicidad. Y tal y como lo mencioné anteriormente, ella no trabajaba en Oxxos, pero se cree que la persona que le pedía esos videos sí era un empleado de Oxxo. Cabe resaltar que este top se ha hecho solamente para entretener. Y bueno, tampoco es conveniente generalizar en estas situaciones, ya que en mi opinión personal nunca he tenido ni un solo problema con algún empleado de un Oxxo o con la cadena en general. Con lo que puedo llegar a la conclusión de que los casos como los que hemos visto en este top son simples excepciones. Pero en fin, si a ti te ha pasado algo extraño en un Oxxo o con un empleado de Oxxo, puedes hacerlo saber en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!